¿Hay diferencia entre Baguial y Albojarela? Pues es lo que os iba a decir también, que yo soy muy yo. Yo soy muy... Yo es que no puedo... No puedo ponerme como otra... Que se ha fusionado. Sí, sí que es cierto que soy una... O sea, obviamente yo juego muchísimo con mi imagen y con cómo me gusta verme y con el tuneo y todo eso. Es algo que yo desde siempre he dicho que me flipa el probar, el jugar con mi imagen. Entonces sí que es cierto que yo soy una persona que gano mucha confianza y seguridad con algunos elementos como son mis uñas, como son mi pelo. Pero yo creo que todo el mundo, hombres y mujeres, tenemos ciertos elementos que nos aportan una seguridad. Pues a mí es verdad que a mí todo lo que me monto me aporta una seguridad. Quizás si un día me pillas por la calle en chándal todo reventada, no te doy la misma sensación de actitud que ahora, ¿me entiendes? Pero yo soy la misma y mi carácter es así como soy ahora. No caigo ni debajo del agua, soy muy dicharachera, soy abierta, soy expresiva, me muevo mucho. O sea, yo soy así, en la realidad, intensa. No creo que, o sea, no es un personaje, sino que es como una ayuda de venirte arriba, yo creo, en plan todos esos elementos. Total, total. Porque habrás hecho muchos conciertos en los que por la mañana no te encontrabas bien. Esto es como todo en la vida, no tengo un buen día. Pero yo creo que... Y llega el momento y... Llega el momento y a lo mejor poniéndote, bueno, es que tengo mis uñas, me echo el pelo hoy, increíble, de este color de tal, que son esos elementos que dices, no es que vaya a ser falsa con la gente, sino que dices, me convierto en esa diva en ese momento. Me llevan a un estado de ánimo que es idóneo para hacer lo que tengo que hacer. Claro, o sea, yo creo que hay elementos, pues eso, ¿no? Que cómo te vistas o que te pongas o la canción que escuches antes, que dices, bueno, esto me ha venido arriba y salgo. Por lo tanto, yo creo que siempre hay... Y yo al final, cuando voy con mis amigas a tomar algo tal, soy una pesada, porque me pongo también súper... En plan, no lo puedo evitar, es parte de mi personalidad de antes de ser batllal. Yo era de las que se ponía de todo, era como, tía, que no, solo vamos a tomar algo. Que me da igual, que si no me lo pongo hoy no me lo... Sabe, en plan... Claro, pero es que esa parte de Alba y me siento feliz porque era algo en mi vida que siempre que veía que yo no tendría un futuro en el mundo de la moda o no podría experimentar y la música me ha dado la oportunidad de algo que para mí era muy importante desde que era pequeña, que me flipaba, que era la moda, poder aplicarlo a lo mío, ¿sabe? El personaje, claro, de l'artista, al final. Total. Tinc quatre xulos que em volen, clar que ells no saben que em volen, en el meu cor encara em pareixen som tants només per fotre nosa, ya no em serveixen les roses ya no m'expliquis més coses com vas fer senes ja em diuen menys volen fer-me la teva esposa